Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez con las filtraciones del último mantenimiento Básicamente todo va a ser para Aporia y lo que es su evento Primero que nada tenemos que el mismo evento, luego va a tener otra fase donde nos enfrentaremos al monstruo con un mayor nivel de 2000 a más Y para spawnearlo más rápidamente va a haber un objeto que es el que ven en pantalla Suponemos que también nos van a dar uno de esos objetos por día Aparte de eso tenemos que al parecer vamos a tener que volvernos a enfrentar a los 3 Siliaster así como lo hicimos al principio del evento Y va a ser tal cual uno después del otro Luego de eso nos vamos a las cartas filtradas, la mayoría son para subir de nivel Aporia Una disculpa que esta vez voy a usar la página de Duel Links mental tal cual Pero es que la mayoría de las cartas son cartas anime y por lo tanto no existen en sí Por cierto también cartas de NPC, tenemos al Lifestream Dragon que nos van a dar una habilidad para Leo para que saque este dragón Creo que es dentro de 4 días y ahí viene la carta Y también tiene una nueva animación, si quieren verla links de la animación en la descripción Y por cierto también aquí debería estar otra carta de trampa, UR Que esta sí debería ser para NPCs, al parecer no hay ninguna habilidad con ella Entonces sí debe ser únicamente para que lo usen los NPCs, prisión infinita Vale, entonces ahora sí nos vamos a las recompensas de Aporia Los personajes de 5Ds actualmente llegan a nivel 40 y más o menos tienen 15 cartas Por lo tanto deberían ser 5 por 3, 5 cartas y 3 copias de cada una de ellas Entonces si las contamos serían 1, 2, 3, 4 y 5, llegaría hasta aquí Pero hay otras 2 y es posible que una de estas UR nos dé nada más una sola copia Haciendo que si nos puedan dar una copia de los últimos 2 monstruos Otra teoría es que estos 2 monstruos como son los Meglor Emperor que nos hacían falta Y son los insignia de los otros personajes que es probable que lo pongan en el deck inicial de Aporia Pero sí, efectivamente nos van a dar estas cartas porque luego en las habilidades Veremos que mencionan a los 3 monstruos, a los 3 Meglor Emperor como si los tuviéramos ya Entonces sí los vamos a tener en el momento que se desbloquee Aporia Entonces estos 2 hacen lo mismo que el Whistle No pueden ser invocados de manera normal de colocado Deben ser convocados de manera especial por su efecto Que es que cuando se destruye un monstruo boca arriba que tu controles Por un efecto de carta y enviado al cementerio Convocas esta carta de modo especial También ambos tienen el efecto de agarrar un sincro del oponente Equiparlo a esta carta y gana ataque igual al ataque combinado de los monstruos equipados por este efecto Y bueno, la diferencia entre uno y el otro es que este puede seleccionar un monstruo equipado a esta carta Convocarlo de manera especial a tu lado del campo En posición de defensa, claro Y este puede enviar el monstruo equipado al cementerio Y esta carta puede atacar directamente a tu oponente Este por lo menos tiene 2200 de ataque Entonces está más decente Pero si tienes 0 entonces depende mucho de lo que absorbas Bueno, además de que el mismo monstruo gana ataque y defensa igual a la mitad de tus puntos de vida Eso quiere decir que si tienes los 4000 puntos de vida Tendrá 2000 de ataque este wey Entonces, creo que este es el peor de todos Digo, nada más es porque puedes robarle los monstruos al oponente Pero en sí tal vez atacar directo sería mejor Vale, nos vamos a las demás cartas Wizzle Guard 3 Pues ya nos va a dar una copia de cada uno de los Una parte de cada uno de los weyes Wizzle Guard lo que puedes hacer es Convocarlo de manera especial sacrificando otro monstruo Wizzle Guard Pero si no hay un monstruo Meglor Emperor en el campo Destruye esta carta Con un monstruo de tu oponente declara un ataque Que seleccione otro monstruo de controles Puedes cambiar ese ataque a esta carta Y la primera vez que esta carta fuera a ser destruida en batalla Cada turno no es destruida Simplemente para aguantar El Skiel Si no tienes un monstruo Meglor en el campo Destruyes esta carta Y una vez por turno Cuando un monstruo de controles es seleccionado por un ataque Puedes negar el ataque Negas algún ataque Y este lo que hace es que También si no tienes un monstruo Meglor Se destruye Y cada turno La primera vez que un monstruo de controles Fue a ser destruido en batalla No es destruido Básicamente muy parecido los efectos Y bueno, las VR son las que son más interesantes Esta Chaos Bloom Aplica uno de los siguientes efectos Dependiendo del número de cartas Chaos Bloom En tu cementerio Si no hay ninguna Esto quiere decir Si es la primera vez que activas esta carta Puedes destruir un monstruo con mil o menos de ataque en el campo Si ya hay una en el cementerio Esto quiere decir Si es la segunda que activas de estas Destruye una carta de Magio Trampa Se convierte en un tifón Muy bien Y si hay dos o más Destruye una carta en el campo Cualquier carta Y no importa si está boca arriba o boca abajo Destruyela simplemente Entonces ya ahí se vuelve muy buena la carta Obviamente para que podamos aplicar todo esto Yo creo que nos tendrían que dar las tres copias Yo creo que sí o sí deberían darnos las tres Por supuesto existen cartas mágicas Que podrían copiar el efecto de las cartas en el cementerio Pero bueno ya es un poco más rebuscado Así que no creo que lo hagan así Yo creo que sí nos van a dar las tres copias Y la última carta Aurora Draw Si controlas un monstruo Meglore Emperor Y no tienes ninguna otra carta en la mano Roba dos cartas Es muy parecido al Celestial De los héroes del destino Que necesitas no tener nada en la mano Pero el problema es que aquí aparte necesitas tener El Meglore en el campo Entonces es un poco difícil Por eso no siento que sea tan buena Pero realmente siempre robar dos cartas Es muy bueno Esta es la carta que podrían dar Nada más una sola copia Para poder dar las demás cartas Por subir de nivel Pero igual podrían fácilmente dar las tres Díganos en los comentarios Cómo creen que la den Y bueno nos pasamos a lo que son las habilidades Como son traducidas del japonés Puede ser que algo cambie Así que no las vamos a ver a detalle Lo único que quería mencionar es Bueno en primer lugar Son ocho habilidades exclusivas para el personaje La última es la de Leo La que pueden encontrar dentro del evento Todavía no es desbloqueable Pero bueno ya sabemos que va a venir Para poder evolucionar el Power Tool En el Livestream Dragon Entonces si nos deja solamente con ocho cartas Para el Emperador Para Poria Y de las cuales una podrán conservarla Para el siguiente evento Pero bueno La habilidad que sí o sí nos van a dar Es esta porque es la que te pone las cartas Y esta además de darte el monstruo Insignia El Astro sin tener que abrir la caja También te ponen el deck Los demás Meglor Pero no son los grandes Son los Army Los pequeños pues Y bueno esto facilita un poco La invocación del Astro Ya que te puede recuperar Esos tres monstruos Los tres Army Nada más que tienen que ser Uno de cada uno Y eso es un poco lo negativo Y empezará el duelo Con los tres en el cementerio Y hasta que ya tengas el Astro Diría uff papu Súper buena Pero nipex De todas maneras Esta es la habilidad que siempre empiezan Así que nunca va a ser buena La otra habilidad que ayuda también a invocarlo Es la segunda Lo más probable es que esta es la que se use más Pero aquí sí tienes que tener al Astro en tu deck Si quieren leerla Links de la página en la descripción Pero bueno Lo que más me interesa mencionar Son las habilidades Que nos indican que sí nos van a dar A los Emperadores La cual una de ellas es el Astro Genesis Y dice que puedes desterrar a los tres emperadores en el cementerio Desde el cementerio para poder convocar al Astro Pero nunca te dice que los agreguen al deck Nunca te dice Sácalos a la mano Nunca te dice nada Entonces Esto nos da a entender de que sí Tenemos que tener a los tres emperadores de alguna manera Y la otra habilidad es La de cielo, tierra y personas El cual menciona que cada vez que un emperador haga algo Puede sacar a otro emperador Otro tipo de emperador Más bien Igual no menciona nada de que te metan las cartas No menciona que salgan desde fuera del deck Así que con eso ya van dos Y la otra, la tercera es Soldier to Lord El cual te cambia a los Army por los emperadores Si tienes el Army Weasel Te cambia por el emperador Weasel Lo único raro Y aquí sí no sabemos exactamente Si sí es desde fuera del deck Es que dice Juega Un monstruo emperador Meglor Casi siempre que dice Juega Es desde fuera del deck Pero No No lo especifica Entonces No sabemos De dónde sale realmente Esperemos que sea desde fuera del deck Para que sea un poquito mejor La habilidad Pero bueno Con esta no podemos asegurar De que sí Si nos vayan a dar las cartas O no De todas maneras Como dije Nos quedan dos habilidades Que sí mencionan Que sí parecen que sí Nos van a dar las cartas Por lo tanto Aunque se guarden Una de estas habilidades Para el futuro Nos queda todavía Una habilidad Que sí nos dice Que tenemos que tener las cartas Pero bueno Díganme qué opinan En los comentarios Como dije Estas habilidades Las vamos a ver El día de mañana Que ya sea de lo que hable El personaje Y esto más que nada Por si hay algún error Porque según yo Por ejemplo Por aquí creo que era 200 y no 100 Cuando yo lo vi En las traducciones Entonces Igual hay un error De traducción por ahí Pero bueno Los estaré leyendo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Para no perderse De más videos De Yu-Gi-Oh! Duelings Más filtraciones Y más noticias del juego Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!